Lo que dice en este caso, este seguidor, mañana la competencia. Vamos Osmar, saludos desde Caguazú. Es lo que dice la gente de Osmar, está por supuesto del otro lado apoyándolo. Vamos Isaac, que vos podés, la furia roja está con vos. Mañana duelo imperdible. Lucas versus Isaac, ¿quién será que ganará ese duelo? Fuerza Mauro, ojalá que Osmar se vaya a banca. Es lo que dice este comentario también, que vamos leyendo. Estamos viendo todas las redes sociales para que vos puedas elegir en cuál participar. Vamos Mauro, sé que salís de esta. Es lo que dice en este caso, que gane el mejor. Fuerza chicos, en este caso imparcialmente el seguidor me parece bien. Tiene que ganar el mejor y en la última competencia ambos van a competir solos. Fuerza Osmar. María Torres manda este mensaje desde el WhatsApp. Ahí está Osmar, ¿cómo es el pasito Osmar? ¿Cómo es el pasito? Ahí está, no sé dónde mira Osmar. Ahí está, vamos a ver. Anda caballero, dice, ojalá que Osmar gane, porque su equipo nadie lo quiere, lo van a traicionar, dice. Bueno, puede ser que ya esté pasando esto, vamos a ver qué ocurre. En un ratito más llega la competencia definitiva, aquí en calle 7, donde la competencia es de verdad. Tremendo lo que está viviendo el equipo amarillo. Flor de terremoto ahí entre todos los integrantes. En un ratito vamos a averiguar más acerca de esto. Pero antes tenemos que hablar de Top Lime, que te invita a disfrutar de esa frescura como vos quieras. ¿Querés, por ejemplo, teñirte el pelo de azul? ¿Teñiste sin problema? Hace tiempo tenés pensado en hacerte un tatuaje, métele nomás. ¿Te gusta streamear? Aunque tengas pocos seguidores, bueno, no te preocupes. Métele porque cada uno tiene su propia forma de liberar la frescura sin importar el qué dirán, ni tampoco los haters que surjan. Así que, si tenés muchos haters, quiere decir que lo estás haciendo bien. Además, estás haciendo lo que más te gusta a vos. Hagan lo que hagas, hacelo con Top Lime. Chicos, Top Lime, seguí con la línea de la frescura. Los gladiadores ya están preparados, ya están listos. Así que, la competencia tiene que arrancar cuando decimos 3, 2, 1, 4, 7. Compiten en paralelo, son 6 minutos los que van a correr en pantalla. Y la mayor cantidad de campanadas que logra acumular uno u otro gladiador va a determinar quién se va a terminar por llevar los 100 puntos de esta competencia. Competencia acuática. Ya estamos viendo a los gladiadores dejándolo todo. Está por un lado, Gosmar. Por el otro lado, Mauro. Y ahí hubo un reclamo por parte del señor juez para que lleguen a concretar la campanada y volver a avanzar. Ambos están ahí en la pileta tratando de recuperar su camiseta. Impresionante los dos, Mario y Mauro, que hasta ahora están bastante parejos acá. Así mismo, Dani. Están muy parejos y esa misma campanada que la dieron en el extremo la dieron al mismo tiempo. Acá se define porque el primero en dar la campanada terminó siendo Mauro. Ahora salen ambos, salen ambos a dar pelea. Y el que ahora mismo está con bastante ventaja es justamente Mauro. Mauro con una ventaja. Ambos con una campanada a su favor. Vamos a ver cómo sigue avanzando esto. Tremendo duelo entre ambos. Y ahí ya logra Mauro la siguiente campanada. Omar también va por la segunda. Y el cansancio que de repente genera el agua también es tremendo. ¿Ahí recordemos? Se nota en la segunda vuelta, Dani. Pero como siempre, como siempre decimos, una vez que llegan las competencias acuáticas, es a cada uno uno puede llegar a conocer el estado y la resistencia de cada uno de los gladiadores. A cada uno nos podemos dar cuenta si están entrenando, si se están fortaleciendo también fuera de la competencia. Porque el entrenamiento, aparte de lo que es la competencia acá todos los días, a partir de las 17 horas, es muy importante. Y repasando un poco con lo que pasó el día de hoy, recordemos que la competencia anterior ganó Omar. Entonces, él tiene una leve ventaja. Efectivamente, si Omar llega a ganar esta segunda y última del día, ya se salva directamente de ir a banca. Y será Mauro el que quede en una situación complicada. Igual, de todos modos, esto se puede dar vuelta en cualquier momento. Y si gana Mauro, tendremos prácticamente una situación bastante pareja. Y vamos a ver quién de los dos finalmente puede salvarse el día de hoy. Exactamente, porque en el hipotético caso, que el día de hoy Mauro, por ejemplo, termine ganando, y el día de mañana, Isaac, se va a dar lo que quiere el equipo rojo. Lo que quería la furia. Exactamente, la furia roja quiere que se den un encontronazo entre Mauro e Isaac. Prácticamente toda la furia roja estuvo votando para que Mauro hoy esté en esta situación, en situación de nominado. Él está volviendo, pero fresquísimo, luego de una semana de reposo. Y es impresionante también el aliento que está recibiendo Mauro por parte de sus compañeros. Yo creo que la mayoría de los del equipo amarillo están alentando a Mauro en este caso. Pero quiero saber qué dice el capitán al respecto. ¿Está yendo más para alentar a Mauro o en este caso para a Omar? A ver, capitán, ¿qué dice capitán? Dale, Mauro, dale, Omar, dale. Bueno, ahí está, vamos a ver qué dice Carlos en este caso. Dale, Mauro, rápido, no pares, después vas a descansar. Ahí está Carlos, que le apoya a Mauro Facu. Vamos, Mauro, respirame, papá, respirá, controlado, vamos. ¡Oh! El apoyo para Mauro mayoritariamente. Efectivamente, todos están tirando para el lado de Mauro. Y bueno, Omar también que ya ha reclamado eso en la competencia anterior, ¿verdad? Que dice que todos están en su contra. Incluso esto influye a la hora de competir porque dicen que es como que se están dejando ganar. En este caso, todo depende netamente de ellos porque ahora son ellos los únicos que están compitiendo. Está demasiado afectado, pareciera ser que está mareado. Mauro apenas pudo alcanzar y ya se está casi entregando. Está tomando aire, pero el que está teniendo demasiada ventaja ahora mismo es Osmar. Mauro prácticamente no se está moviendo, no está avanzando. Y todo el equipo le está alentando. ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Sí, Mauro está con problemas de respiración en este caso. Ya lo está asistiendo también el juez preguntando si está bien, pero bueno, al parecer le superó. Bueno, ahí los señores jueces nos van a indicar qué hacemos, si paramos competencia o no. Están asistiendo mientras Osmar sigue avanzando. Para la competencia el señor juez. Leo, por favor, si podés acercarte al señor juez. Aquí está el señor juez en este caso. Atención. La definición. ¿Cómo queda con esta pausa de Mauro? Bueno, no fue pausa, se le consultó a Mauro dentro de la competencia si quería dejar de competir. Ya dijo que sí, aprobó que sí, que dejaba de competir. Así que el ganador de esta competencia y de los 100 puntos y quien gana hoy día y se salva es el competidor Osmar. Y ya dijo que sí, aprobó que sí, aprobó que sí, aprobó que sí, aprobó que sí.